Dale Gil, ¿querés pelear? Nos cagamos a piña, toma, psh, 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 pelea de papas, boludo, esta es buenísima en topea, dale, dale, ¿querés más? Toma, psh, gil, volvés de vuelta y te veo otro mazazo que no sabés, estoy seguro que este, este 1v1 con pelea, no sé, música de pelea de Dragon Ball sería mejor, tipo la de Freezer, man, gano puntitos, wow, wow, una locura de te manchar, ya no tenés ulti flaco, mirá que acá nos cagamos a piña, dale, 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 ¿querés pelear? a ver, empezá a repartir Gil, no, no me tirés, 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 no sea mala onda, bueno ahhh, este cazante, boludo, se cree que está jugando bien, salí, salí, salí porque tolteo y vas a ver me hiciste activar mis super mecánicas, como que nos hacemos favores, viste, porque él saca grass, o sea, él tiene 40 y yo tengo 37, ¿ves? o sea, como que me das otro, porfa, gracias, te doy otro, pero me tenés que devolver otro después, o sea, me lo devolvés, ¿no? bueno, 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 no te lleves uno de más, no, 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 si me das otro, me tenés que devolver, gracias, bueno, ahora me dejás ir, no, 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 me tenés que dejar ir, traigamos grass, y este, este no estaba en el, en el tray de grass, y, no, mato el coma, bueno, no importa, conseguí mi grass, ¿cómo vas, el nudo? ¿no? así